Afuera de aquel edificio de paredes azules y blancas, cuelga una manta alusiva al Día Mundial de Lavado de Manos. Es el Hospital General Regional de León. Las manos limpias salvan vidas. Únete, se lee en la manta. Ni Miguel Márquez ni Bárbara Botello salvaron la vida de Paulina ni la de Miguel Ángel. Hoy ambos gobernantes tienen las manos sucias. Hoy ambos estudiantes están muertos. Paulina Méndez Ruiz cursaba el tercer año de su residencia dentro del hospital. Su área, traumatología. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven alegre, tranquila, afable, que siempre evitaba meterse en problemas. La noche del domingo 26 de octubre, un joven de 21 años, originario de Guerrero, le arrebató la vida con una puñalada al corazón. Intentaba quitarle su computadora portátil. Dos horas después, Paulina falleció en el lugar donde solía atender a decenas de pacientes, el Hospital General Regional. La historia de Miguel Ángel Castro Quirós es similar. Él iba a entregar documentación para terminar su trámite de titulación. El egresado de la Universidad de León sería ingeniero en mecatrónica. Sin embargo, dos hombres a bordo de una motocicleta truncaron su titulación y su vida. Le quitaron su portafolio, el cual, creían, erróneamente contendría algo de valor. Para evitar que Miguel lo siguiera, le perforaron el pulmón izquierdo con un cuchillo. Murió afuera del parque Explora poco después de las 2 de la tarde, el viernes 24 de octubre. Por ello, médicos y familiares de las víctimas están afuera del Hospital General. Organizaron una marcha para exigir justicia para Paulina y Miguel, pero también para que las autoridades detengan la violencia y la muerte que merodean las calles en los últimos meses. Minutos después de las 11 y media, comienza la manifestación. Cientos de médicos armados con lonas, globos blancos y cartulinas caminan sobre la calle 20 de enero encabezados por una ambulancia. Simultáneamente, el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa, informa ante los medios sobre la detención del asesino de la médica residente. En el Boulevard Adolfo López Mateos, los cuatro carriles son bloqueados por el contingente blanco. Van hacia la clínica T1 del IMSS. Quienes ven la marcha, enmudecen y sacan sus celulares para captar la mancha blanca que se aproxima con el puño en alto. Dos patrullas de tránsito, otras dos de policía y una oruga van a la retaguardia de los médicos. Personal de la Secretaría del Ayuntamiento intenta persuadir a los organizadores de la marcha para que desocupen el carril exclusivo de la oruga. No lo logran. A lo lejos, se observa el lugar de la desgracia, una inocente y amarilla pizzería Lupillos. Ahí fue donde Paulina, junto con otros compañeros, decidieron ir a cenar mientras estaban de guardia en el Hospital General. Ahí, en la esquina de las calles Aurelio, Luis Gallardo y Valverde y Telles, fue donde la atacaron de muerta. Familiares, compañeros y ciudadanos le tributan un minuto de silencio, que al final estallan aplausos. La marcha continúa pese a que el sol no cesa, pero que tampoco logra doblegar los pasos en las gargantas jóvenes que se dirigen al Centro Histórico. El ulular de la ambulancia, anuncia la llegada de los manifestantes con batas blancas a la plaza principal. Quienes pasan por ahí, observan y cuchichean. Pocas veces, se ven tantas batas blancas fuera de un hospital. Afuera de la presidencia municipal, Lorena Alcántar, residente de cuarto año del área de ginecología, toma el megáfono y recuerda a los presentes que Paulina no dejó de luchar, incluso después de que fuera apuñalada. Se aferró a la vida durante dos horas, pero ante los presentes, también está Francisco, quien trabó una amistad de más de 11 años con Miguel Ángel Castro. Él era mi amigo, casi mi hermano, dice con temblorosos labios ante los médicos que lo escuchaban atentos. Y las autoridades quieren archivar su caso por falta de pruebas, reclama a través del megáfono. Sus palabras causan eco, justicia. Finalmente, en medio del hedor de la indignación y el hartazgo, un comité de médicos ingresan a presidencia para dialogar, en privado, con Francisco Aguilera Candelas, secretario de Seguridad Pública y Deni Méndez Pérez, director de gobierno. La alcaldesa ni el secretario del ayuntamiento aparecen. Son las 2.30 de la tarde. Los acuerdos no son muchos ni consistentes. Más patrullaje en las zonas perimetrales de los hospitales y mesas de seguridad para atender las necesidades del sector médico. Algunos quedan conformes, otros no. ¿Cuántos acuerdos se necesitan para devolver la vida? ¿Cuántos diálogos forzados regresarán a Paulina a curar a sus pacientes? ¿Cuántas marchas se requieren para que Miguel Ángel obtenga su título? Todo parece insuficiente. Las manos sucias, sucias permanecerán. La sangre no se quita. Fernando Velázquez, Zona Franca.